¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira que estamos descubriendo cosas con el maldito virus. Ahora que casi todo ha parado, se ha hecho más visible quiénes tienen que seguir en marcha para que podamos seguir viviendo. Y aparte de sanitarios y farmacéuticos, resulta que los servicios básicos son gente humilde, curritos precarios, muchos explotados o mal pagados, y profesiones a veces sin protección ni siquiera a reconocimiento. Cajeras, kellys, riders, transportistas, reponedores, productores de alimentos, pequeños comercios... Los invisibles se han hecho visibles y resulta que los que parecían los últimos son los primeros para que lo demás funcione. Que los trabajadores más vulnerables son esenciales para el resto. Que los cuidados que realizan, sobre todo las mujeres, son fundamentales para la vida. Que los autónomos no pueden parar porque qué sería de nosotros sin ellos. Y que los inmigrantes a los que la ultraderecha pide expulsar del país incluso de la sanidad en pleno coronavirus se juegan su salud para mantener a flote el país en mitad del naufragio. El reconocimiento de su importancia debería ir unido al reconocimiento de sus derechos. No basta con nuestro aplauso, hace falta un apoyo social y político. No puede ser que los cuidados no sean considerados trabajo. Que las mujeres sigan sufriendo discriminación. Que los repartidores trabajen en condiciones de semiesclavismo. Que los autónomos sean siempre los más desprotegidos. O que se tolere la criminalización de los inmigrantes. Entre las reclamaciones que tienen que salir de esta crisis, no se nos puede olvidar la protección de los que nos están protegiendo. No necesitan placas ni monumentos, tampoco que les llamemos héroes. Lo que necesitan es respeto. Que defendamos la sanidad pública y los derechos sociales cuando salgamos de aquí. Vamos, que las palmas y los aplausos se transformen en puños en alto. En esta cuarentena, quédate en casa con carne cruda. Y si puedes, hazte productor o productora.